Gracias a Dios que es el gobierno del presidente Nayib Bukele el que está en este momento y que se pudo convertir este puente en una realidad para todos. Lo importante de la obra pública al final de cuentas es que a través de esta obra vamos a cambiar la vida de decenas de familias que viven en este lugar. Ahora ya no van a transitar por un puente de hamacas que era vulnerable, que podía correr riesgo la población que transitaba en esta zona. No había tránsito vehicular tampoco porque el puente provisional que había antes estaba dañado y solo se quedaron con un puente de hamacas por año. Ahora pues, ustedes pueden ver el puente que tiene sus dos accesos peatonales, tiene su acceso vehicular, aquí van a transitar diferentes vehículos de un sector a otro, se van a cortar los tiempos de transporte para el sector agrícola porque aquí hay un sector actamente productivo que es agrícola y que va a ser beneficiado con el desarrollo de este puente. Además, de que se va a dinamizar el turismo. Y las obras para Guadalupe no terminan acá, sino que aquí apenas empieza. Desde el Ministerio de Obras Públicas empezamos una calle, vamos a terminar el proyecto para pavimentar este mismo año el resto de los kilómetros que faltan. Gracias. 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 Gracias.